El trabajo que se realiza, el tema que hoy nos convoca, es un tema también de mucha trascendencia, precisamente para la protección de los derechos humanos de todas las personas. También mi agradecimiento a la ilustre representación del Estado del Perú por darnos también la oportunidad de hacer un contacto con un importante número de su representación que nos acompaña vía internet y para nosotros eso también es muy valioso. Reitero nuestro agradecimiento al Estado del Ecuador por la oportunidad de celebrar en este país el 174 periodo de sesiones. Vamos para, como tenemos un poco de retraso en el tiempo, vamos entonces a utilizar, le prometemos que los comisionados nos ajustamos también a nuestro tiempo. Vamos de inmediato a escucharles. Para el registro, ustedes lo saben, poder identificar la representación y que quede constancia entonces. Gracias. Señora Presidenta, Esmeralda de Truttiño, señora comisionada, Flavia Piovesan, señor comisionado Joel Hernández, y secretaria ejecutiva adjunta, Marisol Blanchard, buenos días, yo soy Ana María Vidal, coordinadora del Grupo Jurídico de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y aquí estamos presentes con mis colegas de DEMUS, Marisabel Sedano, Germán Vargas, de Paz y Esperanza, y David Velasco, de Fede Paz. Muchas gracias por otorgarnos esta audiencia. Tengo a bien saludarles y como mencionamos, en nuestra solicitud de audiencia, el objetivo principal de esta es reportar el aún latente riesgo del sistema de justicia en el país. Situación que agrava aún más la amenaza y vulneración del artículo 8 y del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos con relación a los casos que defendemos. A este objetivo se suma la imperiosa necesidad de que el Estado peruano exprese cómo va a garantizar la independencia judicial, la autonomía de los organismos constitucionalmente autónomos, como el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, entre otros, y cómo, a pesar de los graves casos de corrupción que involucran a altos funcionarios del sistema de justicia y la crisis política que atravesamos, nos informe sobre cómo se está avanzando en la conformación y el avance de la Junta Nacional de Justicia y las instituciones que de esta devienen. Desde las organizaciones de sociedad civil que defendemos derechos humanos, consideramos imprescindible respaldar la institucionalidad democrática de la Reforma Integral de Justicia. Por este motivo, consideramos que esta audiencia temática resulta de especial relevancia en el contexto actual de crisis política que vivimos, dado el riesgo que aún corren nuestras instituciones a cargo de implementar justicia, y con este, el Estado de Derecho en nuestro país. Para entender este proceso de reforma, tenemos que saber que hay dos momentos fundamentales que son el detonante del primer paso hacia esta reforma, dos terremotos políticos que vivió el país. Primero, el escándalo de Lava Juez, como lo ha denominado el periodista Gorriti, que en julio de 2018, debido a una investigación de dos valientes fiscales, ambas mujeres, y una serie de denuncias periodísticas, la sociedad peruana conoció cómo operaba la Organización Criminal de los Cuellos Blancos del Puerto, una organización criminal dedicada al narcotráfico y al tráfico ilícito de favores, entre otros, y descubrimos que no estaban fuera del aparato judicial, eran parte fundamental de la organización, eran consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura o altos funcionarios o funcionarias del Poder Judicial y del Ministerio Público, con vínculos con el poder político. Por ejemplo, el caso del ex magistrado de la Corte Suprema, del cual se ha escuchado un audio en la audiencia pasada de nuestros colegas, César Inostroza Pariache, huyó del país por su presunta participación en esta mafia y actualmente se encuentra en proceso de extradición. Además, los aún fiscales supremos, Pedro Gonzalo Chávarri, Tomás Saladino Gálvez y Víctor Rodríguez Montesa, vienen siendo investigados por pertenecer a esta organización criminal y son aún parte fundamental del Ministerio Público, están dentro de la Junta de Fiscales Supremos. A esto se suma que en cada una de las cinco salas de la Corte Suprema habría un magistrado vinculado con esta mafia. Actualmente, este descubrimiento en 2018 de los graves casos de corrupción generó la disolución del Consejo Nacional de la Magistratura y fue el primer paso para impulsar esta reforma del sistema de justicia. Actualmente se viene realizando el proceso de evaluación para la conformación de esta Junta Nacional de Justicia, organismo que nombrará, ratificará y destituirá jueces y tendrá como misión la de nombrar al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales o al jefe de la RENIEC. Lamentablemente, y como se describirá más adelante por mi colega, en esta elección de las y los nuevos miembros de la Junta Nacional presenta aún graves riesgos, empezando por la conformación de los miembros que presiden este proceso de evaluación. Y lo que es más grave aún, muchas instituciones que conforman el sistema de justicia aún están muy golpeados, incluso en sus altas esferas tienen bastantes personajes vinculados a esta mafia. Y el segundo escándalo, el segundo terremoto, fue Lava Jato. Esta investigación que se viene dando por hechos de corrupción a nivel regional en nuestro país ha tenido muy buenos resultados. En el 2018, un equipo especializado dentro del Ministerio Público, creado para investigar los graves casos de corrupción de esta empresa brasilera y otras, empezó un fuerte despliegue de investigaciones a todo nivel contra personas involucradas en los delitos de corrupción, incluyendo expresidentes, gobernadores, alcaldes, alcaldesas. En octubre de 2018, este equipo especializado cobró mayor notoriedad al solicitar la detención preliminar y luego preventiva de Keiko Fujimori y otras 18 personas de su partido político, Fuerza Popular. Empezaron así una serie de detenciones preventivas e investigaciones con motivos de llevar adelante la investigación y los procesos de casos de gran corrupción. Sin embargo, con el propósito contrapuesto de desarticular los avances de las investigaciones por corrupción y otros graves crímenes, el entonces fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, el mismo que es investigado por pertenecer a la Organización Criminal de los Cuellos Blancos, anunció el 31 de diciembre a las 7 de la noche la intención de cambiar a este equipo de fiscales. El equipo de fiscales, junto con el respaldo de la ciudadanía, resistió este embate y sus integrantes aún permanecen en sus puestos, pero con grave riesgo de ser removido en sus puestos. Actualmente, hay varios expresidentes de la República que se encuentran investigados o con mandato de detención preventiva. Tenemos a Alejandro Toledo, tenemos a Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Sofía Fujimori, que fue excandidata presidencial, Susana Villarán, exalcaldesa de Lima. Estos casos de las altas autoridades investigadas por corrupción muestran una arista de cómo en el Perú sí se está avanzando en materia de lucha contra corrupción. Sin embargo, todavía hay altos funcionarios del sistema de justicia y en general de todas las instituciones, las cuales vienen siendo investigadas por hechos de corrupción y son las que intentan frenar este avance. Podemos apreciar que estos dos terremotos que sacudieron el sistema de justicia peruano, tanto el de Lava Jato como el de Lava Juez, no sólo ha generado un proceso de reforma de justicia que aún se encuentra en situación de vulnerabilidad, como pasaremos a describir, sino que además se demostró cómo la corrupción estaba profundamente imbricada con el poder político. Y sí, estamos también en una crisis política, la cual ha devenido en el cierre constitucional del Congreso por parte del Poder Ejecutivo. Es decir, aún nos hemos mantenido por los causas de la constitucionalidad. Desde el Movimiento de Derechos Humanos, esta crisis política del sistema de justicia nos afecta directamente. No sólo porque la democracia y el Estado constitucional de derechos son imprescindibles para la defensa de los derechos humanos, sino porque además ha quedado evidenciado como muchos de los casos que litigamos no sólo no avanzan debido a la escasez de recursos económicos en el sistema de justicia y la falta de enfoques de derechos, sino que no avanzan porque muchos de los operadores encargados de impartir justicia estaban vinculados con la corrupción, ya sea con la mafia de los Cuellos Blancos del Puerto, los Huachiturros, los Temerarios de Tumán y tantas más. Estos nombres los pone la Policía Nacional del Perú. Y si los operadores de justicia no estaban ligados a estas mafias, todos estos cambios, estas barreras que generan las mafias en el sistema de justicia y en el poder político hacen que el acceso a la justicia se siga dilatando, sobre todo para los casos del conflicto armado interno, de la violencia contra las mujeres, como el caso de Arleth Contreras, que se encuentra acá presente, o de las personas LGTBI, como el caso de Azul Rojas Marín, que aún no encuentra justicia. Por esto, señoras y señores de la Honorable CIDH, le reiteramos acá y de manera pública a nuestro Estado peruano que las invite a hacer un seguimiento del proceso de reforma. Paso a mi colega Germán Vargas, de Paz y Esperanza. Gracias. Vamos a hacer referencia a la situación actual de instituciones y sistemas de justicia en el Perú. invitó a Caminini a hacer una mención sobre la Junta Nacional de Justicia. Con la institución de todos los miembros del Consejo Nacional de Magistratura en el año 2018, el presidente del Perú, Martín Vizcarra, remitió al Congreso una propuesta de reforma a la constitución política, la cual eliminaba el sistema de representación para la elección de los consejeros del Consejo Nacional de Magistratura, reemplazándolo por un concurso público de mérito. El 18 de septiembre de 2018, el Congreso aprobó la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura. De esta manera, creó la Junta Nacional de Justicia, entidad que será conformada por siete consejeros o consejeras titulares, quienes serán elegidos por meritocracia en un proceso que estará presidido por el Defensor del Pueblo. Esta reforma fue ratificada mediante el referéndum de 9 de diciembre del 2018. Consecuentemente, una vez instalada la Comisión Especial para la Elección de los Miembros de la Junta Nacional de Justicia el 11 de marzo de este año, se aprobaron las bases del concurso público de méritos y se convocó al concurso público, el cual en teoría iniciaba el 24 de abril y concluía el 19 de julio con la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. No obstante, a la fecha no se ha nombrado a ningún o ninguna miembro, miembra de esta Junta, debido a que el primer proceso de elección falló por una serie de graves circunstancias. Primero, se realizó la evaluación de conocimientos a las y los 104 postulantes a la nueva Junta Nacional, sólo aprobaron tres. Este número limitado de postulantes que aprobó el examen de conocimientos demostró un sistema inadecuado de calificación, memorístico y de demasiadas áreas del derecho. Luego de ello, debían pasar todavía por una entrevista personal para así acceder a la Junta. La Junta Nacional de Justicia necesita 14 miembros, 7 titulares y 7 suplentes para funcionar adecuadamente. De los tres magistrados seleccionados en la última etapa del proceso, sólo aprobó uno, uno de ellos, Pedro Patrón Bedoya. Minutos antes de su incrementación, esta fue suspendida debido a que se hizo público que Patrón Bedoya tenía procesos judiciales en curso. De esta manera, se evidenció el pésimo trabajo de selección realizado por la Comisión Especial, la cual está presidida por el Defensor del Pueblo, lo cual afectó de manera significativa la reforma del sistema de justicia en el Perú. Posteriormente, y luego de una serie de reuniones y actividades de evaluación sobre la fallida primera convocatoria, el 16 de septiembre de 2019, dicha Comisión Especial aprobó las bases de la segunda convocatoria del concurso público de méritos para el cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia. En esta nueva convocatoria, se dispuso que la evaluación de conocimientos será el 3 de noviembre de este año, ha sido el 3 de noviembre de este año, además del 5 al 11 de noviembre se programó una evaluación curricular para posteriormente realizar las pruebas de confianza del 2 al 6 de diciembre. Las entrevistas personales serán del 26 al 29 de diciembre para finalmente publicar el cuadro de méritos el 30 de diciembre del presente año. La juramentación de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia está prevista para el 6 de enero del año 2020, con lo que se quedaría cerrar el proceso. Hasta esa fecha no habrá un solo miembro nombrado para ser parte de la Junta Nacional de Justicia. Desde el Grupo Jurídico de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, luego de informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nuestra solicitud de audiencia temática, los pormenores de un primer proceso de evaluación inteligente, recordamos y ponemos énfasis en el hecho de que en esta nueva Junta deberá revisar todo lo que hizo el anterior Consejo Nacional de la Magistratura y que podrá escoger y decidir sobre la permanencia de las autoridades del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMP, y del Registro Nacional de Identificación en Estado Civil, RENIE. Gracias. Miembros de la Comisión, representantes del Estado, colegas de la Sociedad Civil, mi nombre es David Velasco, como ya se anunció, de Fede Paz, y en esta oportunidad en la idea de mencionar que hay una situación de crisis en la situación de administración de justicia en el país, estamos presentando un poco cuál es esa situación que viven las instituciones más importantes que tienen que ver con el sistema de administración de justicia. Y, cómo no, es muy importante, como en muchos otros países, cuál es la situación que vive nuestro máximo órgano de interpretación de la Constitución, denominado en nuestro país Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional en este momento tiene, de sus siete magistrados, seis magistrados con mandato vencido. El mandato venció el 3 de junio de este año. Y ojalá que no ocurra como ocurrió en anteriores periodos, que los magistrados tengan mandato vencido y sigan en sus funciones hasta cuatro o cinco años después. En el caso concreto, ya vemos que por lo menos van cuatro o cinco meses asumiendo funciones cuando su mandato ya ha vencido. Y, a propósito de ello, el 14 de noviembre, en previsión al vencimiento de esos mandatos, ya que el proceso de elección tenía que ser transparente con el tiempo debido, que haya fases que se respeten, etcétera, etcétera, ya el 14 de noviembre del 2018, el presidente del Tribunal Constitucional actual, que tiene también mandato vencido, le solicitó al Congreso que inicie el proceso de selección. El Congreso reaccionó asumiendo el pedido, pero decidiendo en ese momento solo, en vez de utilizar la regla general, que es abrir un proceso amplio, abierto, público, con tiempo debido, se fue por el lado de la excepción y dijo, este proceso va a ser por invitación. Y nada más, y ahí quedó el tema. Hacia el 13 de septiembre de este año ya, se nombra la comisión del Congreso que va a proceder a elegir a lo mismo del Tribunal Constitucional, con serio cuestionamiento de los representantes de organizaciones políticas minoritares en el Congreso, señalando que se estaba actuando de manera poco transparente, de manera muy rápido y no se estaba dando posibilidad a la sociedad civil para dar opinión. El caso concreto es que esta situación de evidente irregularidad pública en nuestro país y en el sistema regional incluso motivó un pronunciamiento de la propia comisión que dijo que en su opinión todo proceso de selección debe garantizar los principios de publicidad y transparencia, asegurando que el proceso sea abierto al escrutinio y participación de los sectores sociales. Para lograr ello, dice, resulta indispensable que se cumplan principios tales como la difusión, previa a las convocatorias, plazos y procedimientos. Pero además debo denunciar que hay una serie de presiones porque como hay un interés político de algunas organizaciones políticas para, digamos, que el Tribunal Constitucional determine en un sentido concreto algunas demandas que se encuentran en esa instancia, la magistrada María Elena Ledesma el 27 de septiembre de este año denunció que había sido presionada para que vote a favor de un avias corpus de Keiko Fujimori, lideresa de un partido político importante en nuestro país, ¿no es cierto? Frente, Fuerza Popular, perdón, y a cambio de eso le renovarían su mandato. Frente a estas irregularidades que finalmente desembocó en una grave crisis al interior del Congreso, el Presidente de la República planteó a través de un proyecto de ley de modificación de la forma de elección de los miembros del Tribunal Constitucional una cuestión de confianza que en la práctica le fue negada y por lo cual fue cerrado el Congreso. ¿Concluimos? Sí, sí, señora Presidenta, para concluir en mi parte, el 10 de octubre el actual presidente de la Comisión Permanente que está en ejercicio ha presentado una demanda competencial entre el Tribunal Constitucional en su idea de que se declare inconstitucional el cierre del Congreso. Gracias. 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 Ya tenemos... Representación del Estado, por favor. Muchas gracias, señora Presidenta. El saludo al comisionado Ayer Hernández y a la comisionada Pío Besean igual a la secretaria ejecutiva de Junta Marisol Blanchard y a los solicitantes representantes de organizaciones de la sociedad civil de Perú. Me acompaña en esta mesa Jessica Fonseca, el representante alterna de la misión de Perú ante la OEA, César Pajuelo, abogado de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional. Yo soy Carlos Reaño, Procurador Público Especializado Supranacional. Y desde la ciudad de Lima nos acompaña el doctor Abraham García Chavarri, secretario técnico de la Comisión Especial encargada de la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y el viceministro de Justicia Fernando Castañeda Portocarrero, secretario técnico del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Instituciones importantes trascendentales en la audiencia que se nos ha convocado el día de hoy y que estoy seguro darán información precisa y actualizada sobre lo importante que es este proceso de reforma judicial en el Perú. Ambos, como señalaba, en su calidad de secretarios técnicos de esos órganos brindarán información actualizada sobre los encargos recibidos, los avances, los impulsos, acciones de coordinación entre otros aspectos de interés para la presente audiencia como lo había señalado. Dada la presencia de ambos como secretarios técnicos de estos órganos agradeciéndoles por el tiempo y el compromiso ante la encargada recargada agenda que ellos señalan, solamente quisiera tomarme un minuto para señalar que este proceso de reforma judicial en el Perú es probablemente el más importante de los últimos años y es un proceso en el cual se ha respetado y garantizado la independencia de poderes, la autonomía de los órganos, el respeto por la democracia y los derechos humanos. Y según lo indicado por instituciones como el Ministerio Público y el Proje Judicial, las investigaciones fiscales y los procesos judiciales continúan con total normalidad sin afectar el debido proceso de los y las ciudadanas en el Perú. Doy pase a la Ciudad de Lima para que ambos secretarios técnicos tengan a bien hacer sus comentarios. Muchas gracias. ¿No se escucha? ¿No se escucha? Por favor, un minuto para... A ver, si ahora podían probar. Gracias. Gracias. Buenos días. ¿Se me escucha? Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Gracias. Buenos días, señoras, señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Soy Abraham García Chávez, secretario técnico de la Comisión Especial a cargo del concurso público de méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y he sido convocado para poder ofrecerles el estado de la cuestión del trabajo de la Comisión Especial respecto del concurso público que buscará conseguir aquellos siete miembros titulares y siete miembros suplentes que integren la Junta Nacional de Justicia. Importante organismo constitucionalmente autónomo reformado por la Constitución y que va a determinar como ya se ha señalado ser el organismo constitucional encargado del nombramiento procedimiento disciplinario ratificación de jueces y fiscales de todos los niveles así como el nombramiento de las autoridades vinculadas con el sistema electoral del registro nacional de identificación de estado civil y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La Comisión Especial fue creada mediante reforma constitucional y está integrada por el defensor del pueblo que lo preside el presidente del Poder Judicial la fiscal de la nación el presidente del Tribunal Constitucional el contralor general de la república un representante de las universidades nacionales licenciadas con más de 50 años que es el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería y un representante de las universidades licenciadas privadas con más de 50 años que es el rector de la Universidad de Piura. Actualmente la Comisión Especial viene desarrollando la segunda convocatoria al concurso público de méritos. Estamos ya en la etapa precisamente hoy día se tienen que presentar los resultados de la evaluación curricular en la tercera etapa del concurso después vendrán las pruebas de confianza finalmente la entrevista hacia fines de este año y la juramentación de ser el caso hacia el 6 de enero del año que viene. Es importante señalar que la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia es la que ha establecido seis etapas con un desarrollo y detalle bastante reglamentario respecto de las actividades de la Comisión Especial. Son etapas fijas que no pueden ser cambiadas y que inclusive muchos de los rubros de calificación de cada una de esas etapas están ya previstas legalmente. El jueves 16 de septiembre del 2019 se publicaron las bases para esta segunda convocatoria que tuvieron como resultado el que 121 personas abogados y abogadas decidieran postularse para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. El domingo 3 de noviembre se llevó a cabo el examen de conocimientos de los cuales de acuerdo a las bases pasaron los 28 mejores puestos. Con un empate en el último en el puesto número 28 pasaron en realidad 29 personas 29 abogados y abogadas que van a ser objeto de una evaluación curricular que precisamente como les digo se publicó hoy día en los resultados. Respecto de los aspectos reformulados en relación con las bases de la primera convocatoria la comisión estimó conveniente hacer algunos ajustes respecto de las bases de la primera convocatoria y para este propósito recibió la opinión y sugerencias de distintas personas y expertos vinculados con el sistema de impartición de justicia. Es más cuenta también con la asistencia técnica de la Autoridad Nacional del Servicio Civil que es la entidad peruana encargada de la selección de personal de actos funcionales. En este sentido recibiendo el apoyo y los aportes de diferentes personas y personalidades de la sociedad civil que fueron convocadas por la Comisión Especial y que también presentaron documentaciones escritas con observaciones y comentarios es que se estableció unas nuevas bases con algunos elementos que permitieron o que permitirán poder contar con los objetivos que la Comisión busca que es la selección de aquellas siete personas para que sean miembros de la Junta. En este sentido se hizo mucho énfasis en el perfil del puesto y sobre la base de ese perfil se diseñó una evaluación de conocimientos. Como se ha señalado la evaluación de conocimientos ahora giró sobre la base de un examen práctico un caso práctico que en este caso fue uno de materia de derecho disciplinario con el derecho constitucional ya que una de las principales vamos a decir la principal labor de los miembros de la Junta va a ser establecer el miembros el sistema de nombramiento y de ratificación y el sistema disciplinario de jueces y fiscales. Sobre esa base se estableció un examen de conocimientos que permitió a estas 120 personas poder hacer una exposición en materia de su competencia y poder ser evaluados sobre la base de una rúbrica de evaluación para garantizar la objetividad de ese examen. Las actividades respecto del tipo de actividades que se han desarrollado para publicitar la convocatoria deseo informar también que para esta segunda convocatoria hubo una convocatoria valga la regulación de la sociedad civil se hizo una campaña muy interesante que permitió inclusive que haya un mayor número de postulantes respecto del primer concurso. La comisión viene trabajando con la tarea y el objetivo de poder desarrollar las diferentes etapas previstas legalmente y contar hacia enero con los miembros titulares y suplentes de la Junta Nacional de Justicia. Muchas gracias. A los integrantes y integrantes están muy implicadas y necesidades Fernando Castañeda Portocarrero Vicente y ¿Vicente? 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 Yo quería explicar algunos elementos en relación al funcionamiento del Consejo para la Reforma como parte justamente del contexto de corrupción y los problemas en el sistema de justicia se tomó la decisión como Poder Ejecutivo de presentar un proyecto de ley ante el Congreso de la República con la finalidad de generar un espacio permanente sin fecha de caducidad para que nuestro país cuente con un mecanismo de impulso permanente de la reforma del sistema de justicia. Este mecanismo como les menciono está integrado por todos los titulares que integran las instituciones del sistema de justicia y no tiene una fecha de cierre es decir tiene por mandato legal el impulsar y promover la reforma y modernización del sistema de justicia de forma permanente. Actualmente se han realizado ya cinco sesiones ordinarias 17 sesiones del Consejo Técnico el Consejo Técnico son todos los representantes de las instituciones del sistema de justicia que acreditan oficialmente hasta tres representantes un titular y dos alternos con la finalidad de poder acertar desde las experticias y competencias de las instituciones del sistema de justicia lo que se considera en materia de reforma del sistema de justicia. Además el Consejo para la Reforma viene desplegando foros regionales es decir con la finalidad de poder incentivar que la población participe y las principales autoridades fuera de Lima con la finalidad de poder enriquecer el plan de reforma. Hemos estado en la zona norte y en la zona sur y próximamente estaremos en Arequipa y en Iquitos con la finalidad de seguir generando la modernización y la reforma del sistema de justicia a nivel nacional. Además como Secretaría Técnica se han llevado a cabo 14 mesas temáticas con expertos de diversas instituciones públicas y privadas porque obviamente hay temas de especial relevancia que meritan la participación de personal y de funcionarios y de expertos privados especializados. Además señores miembros de la comisión es necesario decir que esta comisión una vez que entregue el reporte o la propuesta de política pública en materia de reforma del sistema a partir de ese momento va a tener cada tres meses la obligación de generar con la Secretaría Técnica reportes trimestrales de cómo van los acuerdos y cómo va el monitoreo del plan. Además por mandato de la ley cada año tiene que realizar un informe anual de la justicia justamente con la finalidad de poder ir avanzando en el impulso y en el reimpulso de la reforma de forma permanente. Como Secretaría Técnica a través de todas las instituciones del sistema de justicia se ha acordado también eso no restablece la ley expresamente pero se ha acordado el generar un mecanismo de seguimiento un mecanismo ya técnico de seguimiento con la finalidad de que pueda soportar los actos de funcionar. Hasta el momento recordemos que esta comisión de reforma de alto nivel político y técnico se instaló a fines de mayo es decir el 27 de mayo y durante todo el mes de junio la Secretaría Técnica ha convocado a los distintos sectores para efectos de la instalación del Consejo Técnico a partir del mes de julio es que han empezado los trabajos para poder empezar a generar toda esta metodología y esta dinámica nacional de reforma del sistema y Blanc está formulando tiene medidas corto, metano y largo plazo medidas con dinero del presupuesto público y sin dinero y además se han ocupado las propuestas en 10 ejes que les menciono rápidamente el primer eje tiene que ver con un problema histórico del sistema que es la falta de información a profundidad o de calidad del sistema de justicia es decir la generación de información estadística y de evidencia y de impacto para las decisiones el segundo eje tiene que ver con el acceso a la justicia y sobre todo en las dificultades que tienen los diversos grupos vulnerables para poder acceder al sistema de justicia el tercer punto tiene que ver con identificar aquellos problemas que están dificultando retrasando las investigaciones policiales fiscales y judiciales porque finalmente este es un gran tema se suele destacar en diversos por lo tanto la comisión el poder profundizar en cuáles son en el plano procesal se vienen implementando a nivel fiscal y a nivel judicial el cuarto tiene que ver con el cuarto con los recursos humanos el quinto con el plazo razonable y la carga procesal el sexto con las medidas para poder elevar los estándares de prioridad de la abogacía el cético con el control disciplinario y ético de los jueces y los fiscales esto obviamente conectado con las dos nuevas autoridades de integridad y control en el ministerio público y en el poder judicial que también formó parte de dos proyectos de ley que el poder ejecutivo presentó y que el congreso de la república aprobó en su oportunidad el octavo eje tiene que ver con el gobierno y la ordenación normativa en las instituciones del sistema de justicia tratando de mejorar la revocatoria de las normas de semilla el noveno eje debido a la necesidad frente a las amenazas y situaciones frente a la mujer se ha generado un eje estrictamente de violencia contra la mujer con la finalidad de focalizar medidas de reacción del sistema de justicia en relación a esta problemática y finalmente el décimo eje que tiene que ver con la operabilidad y aquí básicamente el poder despapelizar el sistema de justicia es decir que el funcionamiento de la justicia actúa lo que denominado expediente judicial electrónico y la carpeta fiscal electrónica efectivamente en unos años pueden efectivamente despapelizarse y modernizarse que los procedimientos efectivamente sean rápidos transparentes evitando mayores problemas de corrupción esto esperamos lograrlo prontamente con el movimiento que se va a realizar tanto con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Banco Mundial con la finalidad de poder impulsar estos proyectos que obviamente requieren una envergadura de dinero importante con la finalidad de despapelizar el funcionamiento del sistema de justicia o los problemas que ellos obviamente conllevan esto a grandes rasgos señoras y señores de la Comisión Interamericana y esta muchas gracias vamos inmediatamente a darle la palabra a mis colegas el primer vicepresidente de la comisión comisionado Joel Hernández para sus consideraciones bueno gracias muchas gracias presidenta y empiezo por agradecer a los solicitantes de esta audiencia es un colectivo pero aquí presente la Asociación Pro Derechos Humanos la PRODE y desde luego también la representación del Estado y un saludo muy afectuoso a los secretarios técnicos que nos acompañan desde Lima si en todo tema es importante el diálogo entre Estado y sociedad civil en este me parece de lo más relevante estamos hablando de un tema que es fundamental para todo Estado y que al cual la comisión le atribuye una gran responsabilidad que se trata de contar con la institucionalidad democrática necesaria para el pleno goce de los derechos humanos y esto pasa por algo muy importante que tiene que ver con la integridad y separación e independencia del poder judicial porque solamente cuando tenemos un poder judicial independiente imparcial íntegro tenemos los mecanismos para prevenir violaciones a derechos humanos y más importante para repararlas efectivamente a nivel nacional cuando hay casos de violaciones hemos dado un puntual seguimiento a este proceso de reforma judicial en Perú no solamente para el tema del establecimiento de la Junta Nacional de Justicia sino también alrededor de temas muy recientes como el proceso de selección de seis magistrados del Tribunal Constitucional ya el 26 de septiembre de este año recientemente urgimos al Estado de Perú por la transparencia en el proceso de selección hicimos un llamado a garantizar la independencia y seguimos con atención los desarrollos posteriores alrededor de este tema aquí yo también creo que es muy importante destacar el rol que ha tomado la responsabilidad que ha tomado el presidente Vizcarra en impulsar una reforma judicial empezando por el 18 de septiembre de 2018 cuando iniciativa del presidente el Congreso de la República aprobó la reforma constitucional y los hechos posteriores que se dieron apenas recientemente alrededor precisamente de la integración del Tribunal Constitucional ya en una en una ocasión anterior tuve el gusto de tener una reunión en Lima con el viceministro de justicia lo saludo con mucho afecto aquí al doctor Fernando Castañeda Porto Carrero hablamos de este tema y en aquella oportunidad le ofrecimos el seguimiento el acompañamiento que puede hacer la Comisión Interamericana a este proceso lo hemos escuchado ahora de los solicitantes y aprovechamos una vez más para ofrecer este acompañamiento porque lo que queremos nosotros es que este proceso de establecimiento de la Junta Nacional de Justicia llegue a buen puerto y que efectivamente esté integrada por 14 miembros que gocen del mayor nivel de competencia de integridad de imparcialidad de independencia esta es la piedra angular de lo que será un nuevo poder judicial en el Perú que tiene que precisamente fortalecerse para poder servir mejor a la justicia me queda de la presentación que han hecho tanto solicitantes como el Estado algunas dudas para entender con cabalidad en primer lugar me cuesta un poquito trabajo de entender cómo existiendo algunos procesos de investigación en contra de fiscales operadores de justicia estos sigan funcionando no sé si la normatividad peruana lo permite o si debiera haber alguna medida de separación de las funciones para que no hubiese ningún indicio de contaminación de los procesos en concreto lo que nosotros quisiéramos ver mientras avanzamos en este proceso de reforma judicial es que las propias autoridades del poder judicial sean consistentes con este compromiso de combate a la corrupción tiene que haber una coherencia de todos los operadores de justicia con el combate a la corrupción en segundo lugar también a mí me gustaría saber cuál es el estado que guarda los procesos de nombramiento de magistrados mientras se establece la Junta Nacional de Justicia porque me llama mucho la atención de que hay mandatos ya concluidos entonces cuál es la base jurídica para extender estos mandatos a mí en lo personal me causa una inquietud de saber que no hay una base jurídica suficiente hoy para poder avanzar en la renovación de cuadros y en general de avanzar en una reforma judicial de fondo que le dé al Poder Judicial de Perú una integridad me ha sido muy útil toda la información que hemos recibido sobre todo del secretario García en cuanto al establecimiento de la Junta Nacional de Justicia hemos tomado nota de que hay un plazo establecido para su pleno funcionamiento el 6 de enero de 2020 estamos a poco a poco tiempo y hacemos una vez más una invitación a que este proceso pueda concluirse de manera efectiva y que sea un buen buen comienzo para una reforma judicial de fondo gracias presidenta gracias comisionado comisionada Flavia buenos días a todas y a todos muchas gracias señora presidenta yo empiezo también expresando la gratitud el reconocimiento por la importancia de esta audiencia pública por dos temas el tema de centro de centralidad independencia judicial todos los estándares interamericanos enfatizan que sin la independencia judicial no hay estado de derecho tampoco hay el derecho a un remedio efectivo en caso de violación de derechos humanos y además también el tema de la corrupción año pasado la primera resolución de la comisión fue justamente corrupción y derechos humanos como la corrupción es una violación de derechos humanos por sí en sí pero también implica en violaciones de otros derechos entonces tenemos incluso un informe sobre el tema estaremos aprobando un informe regional sobre el tema corrupción y derechos humanos y tenemos un informe sobre las garantías para la independencia de las y de los operadores de justicia fortalecimiento de acceso a justicia estado de derechos o sea hay estándares muy refinados sobre el tema de la transparencia publicidad integridad independencia judicial y justamente para impedir la injerencia indebida yo tengo tres preocupaciones la primera con la corrupción vuelvo al tema del comisionado relator país comisionado Joel sobre los atos de corrupción que justamente generaron como respuesta a la reforma substancial del sistema de justicia atos de corrupción especialmente en delitos relacionados con tráfico de influencia me gustaría una aclaración aquí a como el estado está a impulsar el deber de investigar procesar punir y reparar estos atos de corrupción que por su gravedad afectan el sistema de justicia o sea la credibilidad la integridad entonces mi primera preocupación la segunda preocupación tiene que ver justamente con lo que planteaba la sociedad civil con relación a la institucionalidad del tribunal constitucional también comparto con mi colega Joel esta preocupación de la base jurídica o sea siete miembros seis comandatos vencidos y también la preocupación de la sociedad civil con la inexistencia de un proceso amplio transparente y público llamado de la comisión en septiembre pasado entonces me gustaría conocer las medidas del estado para garantizar la integridad la institucionalidad del tribunal constitucional como este órgano de cúpula del poder judicial y para la sociedad civil yo tengo también un pedido de aclaración me quedó muy claro la preocupación con todo el proceso de nombramiento de los consejeros y consejeros que integrarán la junta nacional de justicia los siete miembros titulares los siete suplentes hay problemas hay muy claros en este proceso de nombramiento pero también me queda la preocupación y me encantaría escucharlos escucharlas sobre la competencia la competencia de este órgano la junta nacional de justicia justamente de nombrar ratificar a juicios fiscales jefes de la oficina nacional de procesos electorales y también de destituir porque todo es increíble como nos llega la comisión yo diría todo el mes casos dramáticos de ausencia de debido proceso legal administrativo en procesos de destitución de magistrados de juicios entonces desde la mirada de la sociedad civil la competencia de la junta estaría de acuerdo con los estándares del artículo 8 y 25 o sea hay propuestas para garantizar justamente la independencia judicial y que esta reforma sustancial del sistema de justicia logre el propósito básico cuáles son las críticas las sugerencias con relación a la competencia muchas gracias muchas gracias comisionada yo voy a precisar también algunos algunos aspectos partiendo de el concepto del comisionado Joel y de la comisionada Flavia contar con sistemas judiciales que garanticen la independencia la imparcialidad es la institucionalidad que todos nuestros pueblos requieren demandan para garantizar precisamente los derechos entonces partiendo de la trascendencia que tiene el tema de una reforma judicial y que yo evalúo con como una herramienta muy válida es una herramienta muy importante es el reconocimiento de la necesidad de contar con un sistema judicial con todas estas características y basado decía la comisionada Flavia si están en la propia propuesta de la reforma contemplados los estándares interamericanos nosotros nosotros tenemos informes en esta materia reconociendo aspectos fundamentales para su procedencia entonces que un país cuente con la posibilidad de una reforma sustancial con base constitucional coloca a esta institución en una posición de importante para obtener precisamente eso que la sociedad demanda que es imparcialidad etcétera y los principios entonces partimos de que es válida el proceso es la pregunta que le hago es válida la propuesta de un proceso de reforma judicial según la evaluación que ustedes hacen me gustaría saber porque yo la evalúo como una herramienta positiva pero identificando si esta cumple con los estándares y el otro aspecto que quisiera tener claro un poco en dos solo que han planteado mis colegas de manera total pero tengo una duda con la explicación que se nos hace sobre una propuesta de ley no sé si está en propuesta o ya está aprobada esta ley para crear una una entidad es lo que tengo en duda que vigile de manera permanente los procesos del sistema judicial y creándose allí una institucionalidad que quisiera verificar si no se contrapone con la propuesta de la Junta Nacional de Justicia sé que esta tiene un propósito de la selección de altas autoridades no sólo es la de los jueces y magistrados también otros cargos cargos importantes porque se nos explicaba que para un impulso permanente en el mejoramiento del sistema la modernización eso no le tocaría a esta Junta Nacional de Justicia que reemplaza al Consejo Nacional de la Judicatura ¿verdad? Entonces porque la organización de los sistemas de justicia el Consejo de la Judicatura tiene esta responsabilidad de un monitoreo permanente del mejoramiento de los sistemas y quisiera saber si esto no se contrapone porque a esta otra unidad que es la que va a encargarse de los informes anuales de justicia va a estar produciendo información permanente de las quejas que en acceso a la justicia hay entonces me gustaría tener esa claridad para ver si corresponde a una estructura que esté vinculada o esté sustentada precisamente en los estándares interamericanos y el acompañamiento que también ofrezco para este proceso que si bien ya está en una parte final no porque si si hay una nueva convocatoria porque la primera no funcionó parece no funcionó la primera estamos en la segunda ya con exámenes de 28 personas que alcanzaron la pasar como quien dice la primera la primera prueba pero a ver si podemos hacer un acompañamiento y la valoración que esto efectivamente tiene tanto para la sociedad civil pero particularmente también para el estado garantizar que este muy buen espacio que es las reformas judiciales que se requieren se alcance de una manera eficiente efectiva y que todas las partes estén respaldando esta iniciativa entonces le voy a dar la palabra a la sociedad civil para su intervención son siete minutos yo se los voy a cortar a cinco porque tenemos ya la la siguiente para precisar saben ustedes pueden remitir toda información posteriormente señoras comisionadas señor comisionado estamos aquí como sociedad civil de derechos humanos y feministas seriamente preocupadas por este proceso de reforma de justicia debido a que cómo puede garantizarse la independencia de la reforma del sistema de justicia si quienes están llevándolo a cabo están involucrados en casos están siendo investigados el presidente del poder judicial José Lecaros también está cuestionado está es parte también de procesos de investigación o sea la junta de fiscales son cinco fiscales supremos de los cuales tres fiscales supremos también están cuestionados investigados la sociedad civil la ciudadanía tenemos que estar permanentemente en las calles para evitar la captura y la permanencia de la corrupción y de la injerencia política en nuestro sistema de justicia el tribunal constitucional acaso no es de conocimiento público que el señor Blume el señor Ferrero el señor Sardón obedecen a fuerza popular más que a los estándares internacionales de derechos humanos el señor Sardón en el caso de esterilizaciones forzadas no ha dicho expresamente y ante todo el mundo que si Argentina puede dejar de obedecer una sentencia de la corte interamericana ¿por qué tendría él que hacer caso a laza de mamera y tamestanza en el caso de esterilización forzada y eso está televisado entonces estamos aquí porque queremos que la comisión efectivamente siga haciendo el acompañamiento y además pueda dar recomendaciones muy concretas quien está investigado por corrupción o por cualquier otro delito debería inhibirse no debería ser parte para que estemos hablando de una reforma de justicia de verdad sí a ver desde sociedad civil sí consideramos válida la reforma del sistema de justicia y no sólo válida necesaria se ha demostrado que el sistema estaba totalmente corrompido pero necesitamos que todas estas piezas importantísimas e imprescindibles estén funcionando bien y como mencionaba mi colega por ejemplo el presidente Lecaros preside conforma la comisión especial para elegir la junta nacional de justicia ¿cómo va a ser eso? tiene que inhibirse hay serios personajes cuestionados que están conformando estas reorganizaciones para la reforma del sistema de justicia consideramos que sí el consejo para la reforma de justicia sí calza y podría ser muy bueno para avanzar en este proceso de reforma judicial y no se contrapone con la junta nacional de justicia pero si también en su comisión va a tener a gente cuestionada como el señor Lecaros o como otras personas de qué estamos hablando este proceso lamentamos decir para nosotros no avanza con normalidad como se ha señalado entonces sí necesitamos estamos muy preocupados para que avance con esa normalidad por ejemplo en la comisión de reforma de justicia hay determinadas cosas que todavía no están funcionando bien la comisión especial para hacer el seguimiento la comisión técnica por ejemplo tienen su mandato que deben de estar los representantes de las rondas campesinas solo por poner un ejemplo y hasta ahora no se deciden cómo quién debe estar no lo tienen claro y por ejemplo no está contemplada la participación de sociedad civil en la comisión técnica para este consejo de reforma de justicia entonces no sólo hay cuestionamientos de personas que deberían salir de plano como el señor Lecaros sino también hay que perfeccionar este proceso de reforma que no sólo termina con la elección de la Junta Nacional de Justicia sino que es mucho más amplia y abarca mucho más tiempo y necesitamos reiteramos nuevamente que por favor estén y que los invite el Estado peruano le hacemos ese pedido esa exigencia a nuestro Estado la palabra sí muchas gracias señora presidenta definitivamente es importante e interesante las preguntas que hacen los comisionados comisionadas porque priorizan y focalizan algunas dudas que podrían existir dentro del proceso de reforma y estamos seguros al igual que la sociedad civil que el proceso de reforma es un proceso puro es un proceso válido es un proceso interesante es un proceso de los más importantes que tiene el Perú en los últimos años si no el más importante y definitivamente podrían haber algunas situaciones o personas o funcionarios que puedan dañar de alguna u otra manera este proceso de reforma definitivamente al ser un proceso de reforma es lo que inicialmente señala proceso y es un proceso que se puede construir y es un proceso que se puede mejorar y es un proceso en el cual precisamente nace de una manera normativa de un impulso político también por parte del presidente de la república y con las reformas instauradas por aceptadas por el congreso de la república y luego ratificadas por el estado por la sociedad civil en realidad por todas las personas en el proceso de referéndum del mes de diciembre o enero del año anterior entonces creo que el proceso es un proceso positivo para el estado peruano y definitivamente también es un proceso en el cual se puede construir y se puede mejorar dentro de lo posible dentro de los marcos normativos muchas de las preguntas que han solicitado ustedes o han comentario que han hecho ustedes no necesariamente están dentro del marco del objeto de la solicitud de los representantes de sociedad civil en la audiencia algunas preguntas las podemos responder otras no necesariamente pero podremos enviar algún informe posterior quisiera dar paso a Lima porque creo que es importante la presencia de los dos secretarios de estos órganos para luego si nos queda algún tiempo tener unos minutos gracias muchas gracias por la ¿se escucha? sí muchas gracias por las inquietudes algunas aclaraciones en la línea de lo sostenido en las reflexiones de la mesa lo primero que habría que distinguir es que el Consejo para la Reforma y la Junta Nacional de Justicia tienen finalidades distintas no son institucionalidades que se crucen o que se superpongan ¿por qué? no solamente a nivel jurídico sino también a nivel del mandato que tiene el Consejo para la Reforma ha sido creado por ley 30.942 aprobada por el Congreso de la República y básicamente tiene el mandato de generar una propuesta de política pública nacional ¿por qué esto es importante? es importante porque desde el último gran proceso de reforma del sistema de justicia en nuestro país que se encabezó a través de la Comisión Especial de Reforma del año 2002 2003 más conocida como SeriaJus no ha habido otro gran intento de poder impulsar y modernizar el sistema de justicia esto en términos simples ¿qué significa? significa que cada institución del sistema ha emprendido la reforma por sí misma es decir con alcances individuales no ha habido grandes proyectos que entrecrucen el funcionamiento del sistema como tal por eso es que este espacio sirve para plantear políticas que entrecruzan porque hay que recordar que el sistema de justicia funciona en base a procesos y los procesos interactúan con varias instituciones lo que ha venido ocurriendo históricamente es que cada institución ha emprendido su proceso de reforma de forma individual a pesar de que habían procesos que no dependían exclusivamente de la institución por ejemplo el caso que les menciono del expediente judicial electrónico o de la carpeta fiscal electrónica son megaprocesos administrativos y de gestión tecnológica que sí o sí requieren de la participación de todos no hay forma como una institución pueda impulsar cada proyecto por sí mismo para poner solamente un ejemplo segundo lugar el consejo para la reforma no entra ni entrará ni tiene el mandato de entrar porque no es su naturaleza a casos concretos lo que hace es generar políticas nacionales con acciones concretas para mejorar la modernización del sistema en tercer lugar las decisiones que se adoptan en el consejo son por consenso eso fue debatido entre los titulares y ese ha sido el criterio que se ha adoptado porque la idea es avanzar como estado no avanzar individualmente sino como un conjunto de instituciones que forman parte del estado peruano y además la presidencia es rotativa es decir que cada año los titulares se van a poner de acuerdo quién va a ejercer la presidencia por un año con su respectiva secretaría técnica entonces estos son los elementos básicos del consejo para la reforma cuál es su mandato y su límite la junta nacional de justicia es lo que reemplaza al determinado consejo nacional de la magistratura es el órgano que por la constitución está encargado del nombramiento la selección la ratificación la destitución de los jueces y fiscales a nivel nacional ese es su mandato concreto esta junta nacional de justicia ha sido aprobada por una reforma a la constitución que ha sido sometida a un referente nacional es la base normativa constitucional que tiene la junta nacional de justicia y como y esto está conectado justo con la preocupación que se mencionaba en la mesa de qué es lo que está ocurriendo con aquellos procedimientos disciplinarios y cómo así algunos jueces o magistrados que están sometidos a estos procedimientos todavía no pueden ser evaluados sus casos como ha habido un cambio de modelo constitucional y la junta nacional de justicia es el órgano encargado de evaluar estos casos esta junta todavía no ha sido conformada quién debe conformar la junta por mandato de la constitución la comisión especial la comisión especial lleva a cabo el procedimiento de selección de los siete integrantes de la junta nacional de justicia como ha mencionado el secretario técnico en enero de este año proyectado completar la junta nacional que se está llevando a cabo por estos días con estas fases que son públicas entonces a partir de enero de este año con la junta conformada ya se van a poder ver las distribuciones que están suspendidas los procedimientos disciplinarios que están estacionados ahí en el proveniente del anterior consejo nacional de la magistratura o cualquier otro elemento que tenga que ver con la conducta ética y profesional de los magistrados y de los jueces a nivel nacional finalmente porque nos estamos marcando un tiempo acá en línea de transparencia solamente mencionarles la total disponibilidad de poder generar la mayor cantidad de mecanismos de transparencia nosotros en el poder ejecutivo creemos en la transparencia estamos en el año de lucha contra la corrupción tenemos un plan nacional y muchos mecanismos de transparencia incluso se está generando a través de la secretaría de integridad una plataforma para poder conocer ampliamente quiénes son los candidatos que van a presentarse en la elección que se vaya a cabo de dinero pero además desde el consejo técnico y el consejo para la reforma ya se aprobó la web una hoja informativa subir toda la información que se está produciendo a nivel del consejo para la reforma y el consejo técnico en ese instrumento incluir un buzón de consultas que ya está aprobado con la finalidad de potenciar la participación ciudadana de todo aquel que quiera aportar con la sistema de justicia bueno me ha pedido un minuto un minuto la parte las peticionarios y un minuto el estado y el comisionado Joel como relator también me ha pedido un minuto para ver si concentramos por favor tenemos la siguiente audiencia pero un minuto solo para terminar que si nos preocupa que sean estas decisiones que se toman por consenso que en el consenso están involucradas personas cuestionadas no solo por la opinión pública sino hasta por su propio sindicato como en el caso de la defensoría del pueblo y el día de ayer ha salido la denuncia del equipo de fiscales este equipo de fiscales que ha avanzado en las investigaciones de la bajato que nuevamente la junta de fiscales de los tres fiscales involucrados en la corrupción de la mafia y los cuellos blancos Tomás Saladino Galvez y Raúl Montesa y demás los están nuevamente intentando sacar de su cargo es decir los pocos avances y los avances que saludamos desde sociedad civil se estarían nuevamente por tumbar y por sacar de lo que se ha logrado Gracias Sí, solamente un minuto conversábamos aquí precisamente sobre el compromiso de este proceso de reforma es al más alto nivel desde el presidente de la república el anterior ministro de justicia ahora primer ministro Vicente Ceballos y la actual ministra de justicia Ana Teresa Revilla adicionalmente señalar que se han abierto espacios con sociedad civil desde el ministerio de justicia incluso desde la secretaría técnica del consejo para la reforma la información que tenemos es que el 24 de octubre se sostuvo una reunión con los representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil en las cuales se expusieron los alcances de la labor que realiza precisamente el consejo para la reforma y personalmente yo estuve presente en una reunión el 5 de noviembre con muchos de los integrantes y las integrantes de sociedad civil con la ministra de justicia Ana Teresa Revilla en los cuales solicitar sociedad civil un tiempo para expresarles cuáles son las preocupaciones y las indicaciones tomamos nota de ambas reuniones tomamos nota de los consejos y las recomendaciones de la sociedad civil y tomamos participación de la importancia que significa este espacio gracias muchas gracias comisionado Joel gracias gracias presidenta y muchas gracias por la intervención de ambas partes yo solamente quiero resaltar algo nos queda a nosotros suficientemente claro que la conformación de la junta nacional de justicia es solamente un paso en un proceso mucho más amplio al establecimiento de la junta nacional de justicia habrá que seguir imagino yo la formulación de lineamientos para la realización de sus funciones y es ahí también en donde el ofrecimiento para hacer un acompañamiento está presente como lo está también para el concepto mucho más general que es el de la reforma judicial tal y como nos ha explicado el viceministro concluyo con algo señora presidenta que me parece fundamental no quiero entrar al detalle técnico de la base normativa para remover a operadores de justicia en funciones que están realizando cuando estas personas están acusadas de algún delito de corrupción pero sí creo que está en ellos poder excusarse simplemente para mostrar un compromiso con el combate a la corrupción pero también un compromiso con la integridad de su función hacemos este llamado a las partes concernidas para que también den muestras de transparencia y coherencia con el combate a la corrupción gracias presidente muchas gracias comisionado muchas gracias ambas partes realmente una audiencia que por su por su alto interés de toda la región esto en todos los países representa el compromiso para la efectividad de los derechos humanos muchas gracias y doy por terminada esta audiencia gracias